¡Feliz Navidad! Aplausos 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 Soy yo, soy yo, soy yo, Camino, tu caminpito. Hay un todo en jornada, What he da en ti. Camino, tu caminpito. En el tiempo canciones, Cominante a mí. Camino, tu caminpito. Soy yo, soy yo, Camino, tu camina Soy yo, soy yo, Camino, soy yo, ¡Gracias! ¡Gracias!